La policía de Cundinamarca capturó en Huasca a Alias Murillo, integrante de la temida banda de los hayallines que operaba en la denominada Calle del Bronx en Bogotá. Así terminaron los días de criminalidad para este hombre. La policía sorprendió en la cama a Alias Murillo, un temerario delincuente exintegerante de la banda de los hayallines que operaba en la calle del Bronx en Bogotá. El asedio de las autoridades lo obligó a recoger sus pasos y terminó en Huasca, Cundinamarca, donde lideraba una fuerte banda de microtráfico. Con él fueron capturadas otras 11 personas. Cuatro de estas personas aprendidas que son menores de edad venían siendo instrumentalizados para comercializar en un centro educativo los estupefacientes. Los cuatro menores fueron trasladados a un centro de resocialización juvenil.